Y llegó el momento de en Tardes Federales de presentar las noticias del interior del país con nuestra compañera Florencia Corregido. Muy buenas tardes, Flor. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a recorrer el país un poquito. Dale, vamos a recorrer y vamos a empezar con la provincia de Tucumán porque en la provincia se inauguró un nuevo teatro con capacidad para 1.600 personas en donde se van a desarrollar distintas actividades culturales, congresos y convenciones. Ya que no sabés, Marina, ¿cómo se va a llamar este teatro? No, no me doy ni idea. En homenaje a la queridísima y siempre recordada cantautora, el teatro se va a llamar como... Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, el mejor nombre que le pudieron haber puesto. Perfecto. Y vamos al segundo diario, nos vamos a la mañana de Córdoba. La mañana de Córdoba. Porque científicos cordobeses, mirá esto que interesante, del CONICET, crearon embalajes biodegradables para alimentos. Es un film biodegradable para embalar alimentos, mucho más persistente a las bacterias. Mirá, qué bien. Así que muy interesante estos científicos del CONICET cordobeses. Perfecto. Vamos a la tercera noticia. ¿A dónde nos vamos? Vamos al norte. Vamos al norte. Yo siempre traigo noticias del norte porque la verdad que... Siempre elegís noticias de tu región. ¿Viste? Porque extraño. Pero mirá esto, qué lindo. Bailarines correntinos participarán en Tokio. Impresionante, ¿eh? Se trata de Natalia Rodríguez y Charly Valenzuela, que son reconocidos bailarines y profesores de la danza de la región. El 27 de abril próximo llevará su conocimiento de danza a Japón. Así que le deseamos muchísima suerte. A los bailarines correntinos. Es un orgullo realmente que nos representen en el exterior. Seguramente nos van a dejar muy bien porque son del norte. Ah, sí, claro. Son del noreste. Así que seguramente nos van a dejar muy bien parados. Vamos al Diario Sur Digital, a Provincia de Buenos Aires, porque el viernes 25 de abril se realizará en la localidad de 17 de agosto la Feria de Productores de la Agricultura Familiar. Así que le avisamos a todos los vecinos de la zona porque también habrá peña y guitarreada de artistas locales de la zona. Así que quedan todos súper avisados para que vayan. Todos los que estén cerquita también ahí del 17 de agosto invitados a disfrutar. Bueno, y vos siempre teniendo que ver con la comida, ¿no? Yo fui a comer, yo fui a comer, vimos a lo de Carlitos con los chicos, hacer panqueque, un panqueque criollo delicioso. ¿Aunque está para panqueques dulces? Oye, ¿sabés que también hicimos panqueque dulce? ¡Qué rico! Pero no te lo traje, lo tienen que ver en Cocinamos Todos. Ahora vamos a hacer un pequeño adelante del panqueque este salado en lo de Carlitos. Bienvenidos a Cocinamos Todos. Nos encontramos en el centro de la capital federal, específicamente en lo de Carlitos, donde cocinan más de 400 variedades de panqueques. Hoy, Cocinamos Todos panqueques. ¿Cuáles son los ingredientes de este panqueque? Bueno, los ingredientes, en primer lugar, tenemos la masa, que como todos saben, es una masa común, que en casa la podemos encontrar y hacer fácilmente. La masa lleva leche, harina, un poquito de manteca y, bueno, los ingredientes secretos de Carlitos, ¿no? Entonces, leche, harina, manteca y los secretitos de Carlitos que hay que venir acá para comer el mejor panqueque. Y después, el criollo lleva arveja, queso, morrón, cebolla, panceta, ¿es eso? Panceta. Y carne de vaca y huevo. Es toda la plancha, no lleva nada de aceite, ¿no? No, no, es todo hecho a la plancha, es lo más natural, es algo muy fácil. ¿Cuándo seca hay que dar vuelta el panqueque? Bueno, el panqueque cuando se tira, se espera a que se seque la parte de arriba, eso nos dicta un minuto que ya está cocida la primera parte. Como verás, ya está seco. Bueno, entonces lo damos vuelta. Tiene que quedar así doradito. Sí, sí, le agregamos los quesos. Arveja. Este es, obviamente, para la gente que le gusta comer bien y saborear, bueno. Bueno, entonces, queso, arveja, cebolla, morrón. Morrón, panceta. Y la carne. Que la carne, ¿cómo está también a la plancha? La carne es carne de lomo, sale cocinada en la plancha también sin aceite, sin manteca, para que no sea tan pesado el panqueque, ¿no? Claro. Si no, lo vamos a asustar a las clientes. Bueno, ponemos el huevo. Va a ser completo. Y llegó la hora de servirlo. Justo para que... Bárbaro, el plato terminado. Muchísimas gracias y ahora lo probamos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para recibir a Marisa Vázquez y también Aníbal Cornilio, tu compañero, que te estuvo acompañando durante toda la tarde en estos tangos tan maravillosos y de tu autoría. Sí, de mi autoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y cómo surgen esos tangos donde parece que le cantás al amor, a los hombres, al encuentro y al desencuentro? Por la necesidad de decir las cosas de uno, ¿no? Las propias cosas, las de esta época, ¿no? Un tango que habla de situaciones actuales, de lo que nos está pasando ahora, de una Buenos Aires que cambió, donde, bueno, ya no está el ferolito a querosén y está la netbook, como este señor que andaba en corbata y siempre con la netbook, ¿no? Quiero decir también que uno de los temas no es solamente... todos los temas fueron míos hasta ahí y el viaje de tu ayer, que fue el segundo, es mío con Mariano Pini, que es parte del autor de las letras, de las letras de los dos. Así que, bueno, esa es la necesidad de escribir temas, cosas que hablen de uno ahora en este momento. Marisa, qué bueno que en tu CD, en esa mujer, con los tangos, con los grandes tangos que hay que tenemos nosotros para escuchar, vos tengas nueve temas que son de tu autoría, bueno, este que nombraste recién, y que solamente haya tres clásicos. Eso es importante, que vos vayas imponiendo y que la gente se sume a escuchar también lo nuevo. Es una gran apuesta, porque cuando cantás un clásico vas al aplauso seguro, porque la gente lo tiene en la cabeza. Y porque aparte, bueno, fue la época de oro del tango, ¿no es cierto? Pero hay una gran camada de artistas de tango nueva, que están mucha gente escribiendo, componiendo, y haciendo cosas maravillosas, y me parece que es la forma de mantener vivo al género, ¿no? Para que deje de ser ese tango acartonado de viejos con peluquín y smoking color blanco, que hacían que los chicos se vayan, ¿no? En el momento de la decuadencia, a los 70, cuando todo tiene que ver con un proceso histórico, ¿no? El tango viene a la debacle y pasa a ser algo tan grotesco que los jóvenes no quieren saber nada con eso. Entonces, en este momento hay gente haciendo tango en zapatillas, que es como la gente camina la vida, ¿no? El tango es eso. Bueno, pero ahora ya sabemos que tenés una voz extraordinaria, fantástico, te estuvimos disfrutando toda la tarde, todo el programa. Un lujo. Pero ahora queremos la apuesta, Marisa. Queremos la apuesta que nos digas qué es lo que hiciste por amor. ¿Querés que te diga esto de cómo empecé a ganar el tango? Bueno, justamente acá enfrente, en el recinto de Senadores, de enfrente había un curso de criminología donde hace muchos años conocí a un criminólogo que venía de Barcelona, que es argentino, que se instaló acá y que es un genio de la criminología. Como por el lado de la criminología no lo podía seducir y me dijo que era re tanguero, y yo le dije y le mentí que era cantante de tango, no sabía nada de tango. ¿No cantabas hasta el tango? No, no cantaba cantango, cantaba otras cosas, yo canto desde muy chiquita. Y me metí en una tanguería de mi barrio y dije, bueno, yo canto tango. Y me dijeron, bueno, empezás el sábado y sabía sur y malena, no sabía el tono, no sabía nada. Y así empecé, por una mentira, para seducir a un hombre empecé a cantar tango. Después me enamoré perdidamente del género, me di cuenta que era el género que me identificaba a mí en todo aspecto y me quedé hace más de 18 años. ¿Lo de la seducción? Sí, sí, funcionó. Pero pasó, pasó. Bueno, Marisa, te queremos seguir disfrutando, pero vamos un segundito a una pausa y volvemos con vos y te seguimos disfrutando en esta maravillosa tarde de nuestro programa. Vamos a la pausa entonces. Gracias.